A más de dos meses de ese primer caso de COVID-19 en Honduras, hoy ya son más de 2.000 personas contagiadas con el virus y más de 100 hondureños han fallecido por esta enfermedad. El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, detalla por qué en el país se están registrando más de un deceso diario. Esto es reflejo de un sistema sanitario débil, deficiente y la poca educación que tienen las personas para acudir al médico rápidamente. Al comparar los datos de fallecimiento por COVID-19 con los demás países de Centroamérica, Honduras ocupa el segundo lugar donde más muertes se han registrado por esta pandemia. La doctora Elsa Palau añade que es difícil parar el número de casos y bajar ese índice de muertes. Ya es difícil parar el número de casos porque hemos entrado en la etapa ascendente, acelerada de la curva de la epidemia. En las próximas semanas seguramente veremos más casos, veremos más muertes. Al igual la doctora Palau señala las causas del por qué Honduras ocupa ese segundo lugar de decesos en Centroamérica. Pues porque no hemos llevado las medidas de prevención como se debe, porque no hemos hecho el número de pruebas diarias que deberíamos. Especialistas agregan que para parar ese aumento de casos y muertes de COVID-19 en Honduras se debe seguir en la cuarentena, seguir con el uso de mascarilla, el lavado de manos permanente, continuar con el uso del alcohol en gel y ante un cuadro respiratorio asistir de inmediato al médico. Desde Ciudad Pamedios y Notifil le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.